Hola, bienvenidos a este espacio de comentarios, de análisis internacional, aquí en la página de Cuba Debate. Bienvenidos también y un saludo a todos los seguidores de nuestro medio. Hay muchos temas en América Latina hoy dignos de un análisis, de un análisis profundo, pero yo les propongo a ustedes centrarnos en los resultados que tuvieron las pasadas elecciones primarias en Argentina, las llamadas PASO. Unas elecciones primarias que mostraron una situación más favorable para la oposición, para la derecha de ese país que hace pocos años estaba gobernando con una muy mala gestión para los argentinos y una situación más delicada, más comprometida, comprometedora quizás es la palabra, más preocupante para el oficialismo, para el gobierno, encabezado por Alberto Fernández y para todo el espectro del peronismo como tal. Pero fíjense cómo yo hablo de una situación favorable o no y no de beneficio. Y esto es importante, es un tema importante porque hay una diferencia grande. Estas son unas elecciones primarias que definen candidatos, que definen partidos que van a las elecciones, pero que no dan cargos. Eso será dentro de algunas semanas, en unas elecciones regionales, donde se dirigirán estos cargos. Pero sin duda va mostrando una tendencia política que va dando pautas de quienes pueden ser los ganadores, tanto a título personal, es decir, como político, como fuerza política también. Ahora, ¿cuáles son los elementos que explican este resultado? Sobre eso se ha hablado mucho, sin dudas. Una campaña mediática extraordinaria contra el gobierno, contra la gestión de Alberto Fernández y de todos los cargos administrativos peronistas en el país. Una gestión que, recordemos, parte de una base muy negativa, que fue la administración de Mauricio Macri. Recordemos cómo dejó el país, en qué situación dejó el país. Y que se ha visto muy agravada por el impacto de la pandemia. Una pandemia que ha hundido la economía regional y que, en el caso de Argentina, no le ha permitido despegar cómo necesita la economía de ese país, incluso para enfrentar determinados retos desde el punto de vista financiero y económico, como puede ser la renegociación de la deuda. Y también, bueno, algunos casos que se han magnificado, que se han mostrado como escándalos que relacionan al presidente y a algunos que otros funcionarios. Esto, repito, ha sido un elemento fundamental. Recordemos que hay una conexión muy directa entre la situación económica de la gente y cómo la gente responde desde el punto de vista político, ante elecciones o ante procesos políticos. Y muestra un desafío también, que ya ha sido reconocido por el presidente Alberto Fernández, de que hace falta establecer más comunicación, ser más efectivo desde el punto de vista mediático para enfrentar todos estos ataques, frente a los cuales el peronismo, frente a los cuales el propio gobierno se mostró, según muchos expertos, muy cauto. Ahora, hay un elemento fundamental y es donde nos podemos centrar y quizás aportar algunos elementos nuevos en este sentido, y es el nivel de participación y el análisis que se ha hecho a partir de estas estadísticas. Según autoridades oficiales, participó poco más del 66% del padrón electoral. Esto es la asistencia más baja desde que comenzaron a celebrarse en el país este tipo de elecciones primarias. Y se ha notado que hubo mucha participación en los lugares donde se concentra más el voto opositor, el voto derechista, y muy poca participación en lugares donde el peronismo es fuerte. No obstante, hay un detalle muy importante también, y es que siempre en las elecciones primarias históricamente ha existido mucho menos personas, mucha menos cantidad de personas, que en las elecciones que ya sí son oficiales, en las elecciones, vamos a decir, las regionales, las presidenciales. Incluso cuando uno analiza lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales, Mauricio Macri tuvo una distancia, o sea, estaba distanciado de Alberto Fernández con más de 16 puntos, y en las elecciones esa diferencia se acortó a 8. Por lo tanto, se piensa que en estas elecciones regionales debe haber alrededor de 11% por encima de la asistencia. Habría que ver hacia dónde va ese voto, habría que analizar qué tipo de voto es el que se ausentó a estas elecciones. Y creo que lleva un análisis también, creo que estas estadísticas le muestran al gobierno de Alberto Fernández que hay que hacer un análisis profundo del electorado peronista y de cuáles son, vamos a decir, las principales inconformidades o problemas que tiene su voto histórico.